Bloque de sugeridos y te cuento cómo estoy vestida esta semana por Acqua Palabra de Mujer con un equipo muy juvenil, acá para ir a ver a la TED Indio, ¿no? ¿Con esto me puedo ir con este equipo? Realmente muy lindo. Acqua se caracteriza por ofrecerle a la mujer de cualquier edad, de cualquier talle, distintas posibilidades, variadísimas, talles todos, modelos todos. Y bueno, en este caso elegimos con Vane esta calza muy colorida, fíjate qué linda, muy divertida, muy juvenil, así es la palabra, con una camisa en color azul Francia, un color bien shocking, me encanta, la azul Francia me encanta, el cuello con detalles también, fíjate, qué lindo, con alto brillo, de Acqua, qué Acqua es Palabra de Mujer, porque todos los meses te sorprendés con algo nuevo y si no, escucha a Vane. Bueno, el mes de la amistad con muchas novedades. Muchísimas, muchas promociones para que todas nuestras clientas puedan salir esa noche como reinas. Es la verdad. Así que bueno, tenemos promos con las tarjetas, la del centro, el 10% de descuento, tenemos 25% de descuentos también, en la semana del amigo, en todo. Ah, bien, y hay cosas con el 35, me dijiste. Hay cosas con el 35 también, en todos los artículos, o sea, no es que es algo limitado, no. Es para que, en suéter, en jean, en todo. Y todo el mes de julio, fantástico. No sé, toda la semana nosotros traemos mercadería ropa nueva, entonces también, en eso también, así que no es que, ah, no es lo que quedó, no, 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 no. Yo veo lo nuevo y las nuevas colecciones, como lo que estamos viendo en hoy, que me encanta, no es cómo te queda eso, me encanta, contanos un poquito, Vane. Bueno, la verdad que tiene un short, tiro alto, con cierre, brilloso, porque vienen mucho los brillos. Bueno, toda esta temporada ha sido los brillos, y una remerita corta con puntilla, que le queda muy bonito, la verdad. Muy sentador, esos shorts de mi época, tenía los shorts y dolores. Pero me encanta, claro, divinos, aparte le queda fabuloso, esa remera es muy artesanal, es espectacular. ¿Y estas otras prendas que estamos viendo? Las otras prendas que estamos viendo también son en suéter. Nosotros esta temporada trabajamos mucho lo que es suéter con brillos, estampas, y bueno, el pantalón de gabardina, las calzas, que vienen en diversos colores, y estampas. O sea, tenés, bueno, ahí están viendo las calzas con estrellas, sí, la verdad que sí. Bueno, la que me mandaron a mí también. Mucho azul, de las silencias. Sí, muchísimo. Muy jugadas las prendas, ¿eh? Muy romántico, y muy para la mujer. Claro, sí, sí, sí. Hay modelos de todo, como dice el speech de Aqua, ¿no? Para sexy, a niñadas, cada cual tiene que encontrar su estilo. Verdad, sí, cada cual puede encontrar acá en Aqua su estilo, porque traemos para todas las edades también. Y por si faltara algo, también tienen tendencias de lo que se viene, ¿eh? Primavera, verano, que en verdad, digo, qué rápido que va la moda como todo en la vida. Sí, todo va rápido, y bueno, ya tenemos los primeros adelantos que se comienzan a ver ahora, así que semana a semana tenemos adelantos nuevos que tienen que ver con los colores y las tendencias, como dijo Bane antes, que era mucho brillo, mucho glamour. Mucho color, como lo que veo acá, ya tiene puesto, no es un vestido hermoso, contame. Sí, la verdad que son los nuevos colores, va, los nuevos, en realidad, o sea, es como que van agregando más colores. Ya es del modelo primavera. Sí, ya es bastante color y que da alegría. La gente ya es como que quería un poco más de color, porque bueno, viene mucho el azul francia, el fucsia, el naranja. Bueno, son colores que predominan en esta temporada. Es hermoso, bueno, y a ver que venga también la modelo para acá y nos cuente también, una modelo, que nos cuente cómo luce la ropa de Aqua. ¿Te sentís cómoda? ¿Te gustan calces de los jeans, de las falces? Es todo muy cómodo, tiene para todo tipo de día, para cada momento del día, para todas las edades. Es muy linda la variedad que tiene, encontrás todo, desde los accesorios, pantalones, suéteres, remeras, así que salís vestida. Bueno, esto es Aqua, palabra de mujer y le mandamos un beso a las chicas que también faltan. A Rebe y a Dani, esto es todo el equipo. ¡Gracias!